El problema mayor es la energía, el coste de la energía. Allí antes, en la luz, hace unos años, teníamos una tarifa de riego especial, con unos precios un poco más asumibles, y desapareció aquella tarifa, se liberalizó el mercado, los precios se han ido disparando, cada año ha ido subiendo, el coste fijo de la luz también en la tarifa repercute cada vez más, porque ha subido también de precio, y luego el gas hoy, que este año hay un ligero respiro porque ha bajado el precio del petróleo, pero hemos tenido un precio del gas hoy disparado.